Estos son los 5 jugadores de la selección argentina sub-20 dirigida por Mascherano que tenés que seguir en el sudamericano de Colombia. El número 1 es Nicolás Paz. Nació en España hace 18 años, juega en las inferiores del Real Madrid y hasta allá fue convocado por Carleto Ancelotti. Número 2 Facundo Buonanotte. La rompió toda en el central de Tevez y es por eso que fue adquirido por el Brighton de Inglaterra. Zurdo habilidoso, tiene buen remate desde afuera del área. Número 3 Maxi Perrone. Puede jugar como 5 o como volante interior. También zurdo, se nota su calidad en cada uno de sus movimientos. Muchos hasta ya lo comparan con Fernando Redondo. El 4 de esta lista es Valentín Gómez. También surgió de las inferiores de Vélez, explotó la última temporada. Firme en los duelos y con clara salida de balón. Sin dudas, proyecto de selección mayor. Y el quinto de esta lista es Ignacio Maestro Puch. Clave en la campaña de Atlético Tucumán en el último torneo. Es un delantero que puede moverse por el centro del ataque o por los costados.